Muy buena aceptación, muy buena respuesta, mucha gente saliendo y donde reconocen el trabajo que ha venido haciendo el gobierno municipal en relación a la mejoría de las calles, del alumbrado, de este importante sector. Con una representación que sepa que tienen un gobierno cercano y que estamos regresando aquí donde alguna vez caminamos para poder atender y darle soluciones. ¿Qué se ha hecho aquí antes de iniciar este recorrido? El alumbrado público hicieron cambios en lámparas, el bacheo, 57 baches se taparon y 155 metros cuadrados de material fue lo que se ocupó. Vamos a continuar, este es un programa permanente hasta el último de esta administración. Estaremos dándole continuidad a este tipo de programas, programas insignia de este gobierno municipal, tanto de la administración pasada y esta que hemos estado teniendo y dándole continuidad. Y que la gente lo ve bien, recibe bien, porque el funcionario público sale de la comodidad de la oficina del gobierno municipal y viene y recorre las calles para tener de viva voz las peticiones, el sentir y darle respuesta inmediata.